¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta en nuestro canal con un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la instalación de nuestra superficie sólida o la encimera de nuestra cocina que hemos preparado para que podamos seguir con el proceso de instalación de nuestra cocina, que recuerden que es también en panel que se instala. Si te has perdido alguno de los videos de la transformación de esta superficie sólida por aquí te voy a dejar la lista de reproducción para que puedas ver los videos que hemos hecho al respecto. Hemos puesto este tipo de superficie sólida que el nombre es Cia Shell y bueno, ahí pueden ver que es blanca con puntitos blancos. Bueno, pues también ya hemos hecho videos sobre cada uno de los gabinetes que hemos hecho para la cocina. Por aquí también puedes ver los videos para que puedas ver el proceso completo de esta cocina. Recuerda que al final de este video, que nos faltan tres o cuatro máximo, les voy a hablar también sobre la cotización de una cocina como esta, el coste que implicaría hacer una cocina como esta. Si tú quieres hacer este proyecto, si quieres hacerlo para tu casa, tengas una idea de lo que te puede costar. Así es que vámonos para ver cómo hicimos la instalación de esta superficie sólida. Amigos, pues ya estamos en el espacio. Vamos a instalar nuestra superficie sólida. Vamos a empezar por el rincón de allá, que es el que va a estar un poquito más complicado. Si les parece bien. Acuérdense que para esto ya previamente hicimos unas plantillas y ya armamos nuestra cubierta. Vamos a instalarla. Bien, ya presentamos la cubierta de este lado. Ahí podemos ver que queda pegada de acuerdo a la plantilla que hicimos. Pues bien, he puesto silicón transparente sobre la cubierta del gabinete inferior. Vamos a disponernos a subir la cubierta y con el simple peso de la superficie sólida, que esta pieza pesa aproximadamente unos 50 kilos, vamos a lograr que quede adherida al gabinete de abajo. Acomodándola a modo de que no estorbe con nuestra puerta, del expediente distraíble. Ahora bien, en el otro espacio hemos puesto el silicón transparente, pero aparte, en todo alrededor de nuestra tarja, vamos a poner el pegamento epóxico, que es el mismo con el que pegamos nuestra superficie sólida. Vamos a procurar que quede bien sellado todo el contorno. Ahorita que subimos ya nuestra cubierta, va a quedar muy bien sellado y evitaremos que entre agua a la parte de nuestro gabinete. Ok, vamos a bajarla con cuidado, asegurándonos de que coincida el corte con la tarja de abajo. Ok, de este modo. Bien, ahí podemos ver que aún tenemos un escalón, podemos pasar la broca para dejarlo justo al ras en donde va la tarja. Ahí es donde haremos la unión. Lo que vamos a hacer a continuación es unir ambas piezas que hemos subido ya a los gabinetes, obviamente con su pegamento epóxico. He ayudado de mi escuadra 24 para que el pegamento no escurra por la parte de abajo. Voy a ponerla y a rellenar muy bien esta unión, que son alrededor de 3 milímetros lo que han quedado. Vamos a rellenarla con este pegamento. Ok. Después de que ya haya secado, recuerden que esto nos va a secar en un par de horas. Vamos a retirar el excedente del pegamento epóxico y vamos a hacer el lijado de la zona donde nos ha quedado la unión. Perfectamente bien lijado para que nuestra unión nos quede prácticamente imperceptible. Una vez concluido nuestro lijado, podemos ver ahí ya que nuestra pieza es prácticamente una después de la unión. de parte de que prácticamente no se nota que haya una unión aquí. Voy ahora a hacer el sellado de la superficie sólida con nuestro muro poniendo silicón blanco a todo lo largo donde queda pegada nuestra superficie sólida con el muro para que nos quede un trabajo muy bien hecho. Vamos a lo que sigue. Bueno amigos, si te está gustando nuestro video, es el momento de que te suscribas a nuestro canal si es que no estás suscrito todavía. Compartes este video para que más gente lo pueda ver y nos regales un like. Así nos ayudas a hacer más y mejor contenido para nuestro canal. Vamos a continuar ahora con la cascada o lo que baja, la cubierta sólida que baja hasta el piso. A eso se le llama cascada. Ahora presentamos la pieza, hacemos los cortes pertinentes y vamos ahora a pegarla en el costado con el silicón y en la parte donde se unen las dos superficies sólidas siempre vamos a utilizar nuestro pegamento epóxico. De este modo para después hacer el perfilado del sobrante. Y antes de terminar de limpiar por acá vamos a pasar también la broca para redondear. Voy a dejar este filo. Listo, está redondeada nuestra cubierta y también está al ras de la tarja. Ahora sí terminemos de limpiar. Como pueden ver se ensucia mucho. Es por eso que hemos decidido poner primero la cubierta sólida y después poder continuar ahora sí con lo que nos falta por abajo en nuestra cocina. Aquí tenemos el espacio donde va el micro. Se acuerda que también lleva encima. Vamos a instalarlo. Voy a continuación a poner lo que es la barra. Este es el complemento perfecto para esta cocina en el espacio que estamos viendo. Bien, lo que tendremos que hacer primero es colocar esta pata o soporte que va a cargar nuestra barrita digamos que en la parte final. y bueno, tendremos que fijar esta pata en el lugar donde queremos que quede. Hacemos los barrenos. Vamos a usar nuestros tornillos PAX y finalmente vamos a fijar esta pata o soporte. Lo siguiente que haremos es poner una tira de cargador en la parte del muro es decir, de la pata hacia el gabinete y también tendremos que poner un cargador atornillado desde nuestro gabinete abajo hacia el soporte en la parte frontal. Ok, estos dos cargadores van a hacer la función de carga valgase la redundancia para nuestra barrita. El cargador frontal lo que voy a hacer es fijar desde la parte de adentro en el cargador superior del gabinete. Vamos a fijar este cargador y lo que voy a hacer en el siguiente soporte o en el lado del soporte voy a hacer un barreno para poner un tornillo donde nos quede fijo este cargador frontal. Ok, de este modo vamos a atornillarlo muy bien y vamos a ver cómo es que nos queda la fijación de este que es el cargador frontal. Les muestro el detalle del tornillo que les comento para el cargador frontal. Verificamos y como podemos ver quedan bastante bien alineados nuestros cargadores. Lo que vamos a hacer a continuación es presentar nuestra cubierta para asegurarnos que asiente bien sobre el muro y sobre todo que asiente bien con la otra superficie sólida del gabinete. Una vez asegurándonos de que asiente como queramos podemos entonces ahora sí preparar el pegado de la superficie sólida sobre los cargadores que hemos puesto. Bien, vamos a poner suficiente silicón sobre los cargadores que hemos puesto y vamos a subir nuestra cubierta para que quede pegada asegurándonos de que quede bien asentada sobre el muro y sobre la superficie sólida del gabinete. Después del detallado así es como queda la superficie sólida hemos pasado de las planchas que nos llegaron en un principio a la transformación completa en esta encimera para cocina. Quiero que vean los detalles que hemos hecho sobre las curvas y los oclos en esta superficie sólida si te has perdido algún video en esta tarjetita que nos está apareciendo puedes ir a ver la revista de reproducción de los demás videos de la transformación de esta cubierta sólida. La unión que hemos hecho atrás de nuestra estufa que es prácticamente imperceptible los detalles en la tarja que hemos hecho que también puedes verlo ya en nuestros videos tenemos un video sobre la tarja de submontar puedes ver exactamente cómo se ha hecho este proceso. Así es como ha quedado nuestro producto final. Amigos, pues así es como queda esta superficie sólida ya está montada y hemos hecho la barrita y ya hemos puesto toda la superficie hemos hecho la cascada también junto a la tarja de submontar ustedes ya lo vieron. Vamos a la tercera parte de la instalación de la cocina que es cómo vamos a montar las puertas de abajo los cajones y todo lo que implica los gabinetes inferiores de esta cocina por aquí ya te está apareciendo el video la sugerencia para que puedas ver la tercera parte de esta instalación nos vemos en el próximo video no olvides comentar regalarnos like suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho nos vemos en el siguiente video amigos hasta la próxima hasta la próxima no lo has hecho nos vemos en el próximo video